¿Qué es esta? Me tiene que despegar a mitad comida Menudo trabajo aquí Ahora no te habría pasado Mira gracias a los necesarios Ya tienes una Ya tienes la tuya No haces nada macho Ser lo vigoroso que sea macho Que son tres Ahora Hace pelar entre ellos Se la cruzan para que no Pero se la ha subido de nuevo Es la vida de este señor No hacen nada Ha de pelar un poco Y no responde Pero ya se ha bajado Escóndete 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 bonita Escóndete bonita Lo agarra Lo agarra de la cabeza un poco Sí, lo agarra un poco Ha empezado así Déjala bonito Déjala bonito Déjala No pretesto ya Ya vale ya bonito Ya vale Ya vale Déjala 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 Lo agarra 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 Es muy guapo A lo mejor se le hace el amor el esposo. Y esperaste que el otro sube de nuevo. Es muy guapo, déjalo entrar, déjalo entrar. Si. Adiós bonita. Adiós. Adiós Aurelia bonita. Esta que sí que se ha sellado que no ha cambiado. La Pascualita, a saber. Se habrá ido a otro sitio, ¿no? No podemos saber nosotros, ¿no? La Pascualita está para allá. Ah, se cabren entre ellos porque no han hecho nada. Sí, bonita. endi. Ah, seesterol,éntpan cómo estáλ y en ella del Marcosuna. Me 15 y en第三 ISO Ser sorts. Ah, ah, señora. No. No hay más fallos para allá. Trener.